¡Suscríbete! ¿Sabes? De vez en cuando Y el pan de jamón no lo puedo matar O sea, yo puedo fingir su muerte Puedo fingir un velorio y todo Y lo mato escondido, pues Pero ahí va, está ¿Qué dices vos, señor Champa? Yo mato la ensalada ¡No hay ensalada, papi! ¡Está ahí rascado! ¡No hay ensalada! No, lo que pasa es que... Quedé desescociado cuando dijo lo de la ensalada, disculpen ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buenas noches, buenas noches, Miami! Olis, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad, muchachos! ¡Bienvenidos a Entregrados! Miren, espero estén sanitos, espero que lo hayan pasado bien Espero que hayan recibido sus regalos del Niño Jesús Hoy es un programa muy especial para nosotros Porque no solo estamos celebrando la Navidad De una manera súper cartelúa Que nunca lo habíamos hecho así Sino que además estamos cerrando como esta residencia Que hicimos en los Estados Unidos Estamos muy felices que nos hayan venido a acompañar esta noche En esta función tan especial para nosotros Así que muchas gracias, muchachos, de verdad que sí Miren, a ver Hoy vamos a cantar Hoy vamos a vacilar Hoy vamos a celebrar la Navidad con un proyecto musical increíble Que hace par de años empezó en redes La empezó a partir Y nos empezó a reconectar a todos con nuestra identidad No solo venezolana, sino latinoamericana A través de música, a través de canciones Y a través de sesiones increíbles Varios de ellos ya me acompañan en la tarima Pero voy a recibir para que arranquemos este programa A sus dos fundadores, a sus dos líderes A Daniel, a Alejandro, a Chompa, a Neck Muchachos, hoy celebramos la Navidad con Free Cover Me encanta, me encanta Sí, 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 sí Muy bien, muchachos Bienvenidos, vale Aplausos para los muchachos, vale ¿Qué pasó? Se les agotaron los aplausos Miami, apenas están arrancanditos Aplausos Mira, yo diría Yo diría que empezáramos a beber de una vez Sí Yo diría Pero, pero Yo voy a hacer que se cansen un poquito Para que después el trago sepa mejor ¿Les parece si arrancamos con música? Que es lo que también quiere esta gente ¿Plomo? ¿Les parece? Pero algo navideño No quiero invento Algo navideño Ahora, Kike, papo, amigo, porque esta tristeza no es navideño, vale Dame el toro, dame el toro Huele, pega Chicos, por favor, en Fa, Fa, Fa Mayor ¿Oyeron? Fa Mayor Wow Fa Mayor, ok Fa Mayor Año nuevo Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Y entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar Arriba Año nuevo Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Vaya Vale Chico, estuvo bien, pero estuvo en Fa Mediano El próximo, porfa En Fa Mayor, please Quiero que sepan que este va a ser mi hombrito de tía Borracha durante todo el show de hoy Este hombrito de tía Aquí me voy a quedar toda la noche Míralo, 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 míralo que divino Ajá, ajá Miren, ahora sí vamos a beber, pues vamos a beber Que van a ver ustedes ¿Qué van a tomar? Ron con pepsicola Uy, qué buena elección, vale La mejor elección es esa, claro Yo voy con vodka, con soda y limón Ay, discúlpame Dieta Ya sabemos quién es Lo dijo la profe Sacha Ah, sí Bueno No, o sea, yo tomo igual que yo Ron con agua Ron diplomático preferiblemente, gracias Pero yo cambié el ron por el vodka ¿Ah, sí? Más light Bueno, si tú lo dices yo te creo Pero bueno, tráiganme los cragos de una vez Mira, llegó el más... ¿Y este ron? ¿Qué pasó aquí? Uy, wow ¿Sí? No, está súper fino, Jay Está súper fino, créanme Salud Mira, y yo, y yo Traele a los músicos también Ya están mirándote con cara a culo Este chamo... Este chamo me hizo un truco bonita allá atrás Y yo estaba mirando así como... Ay, papá Chicos, no es por nada, pero qué vergüenza, vale Qué pena Ay, papi Qué pena, vale Y yo estaba mirando así como... Y yo lo miraba como que... ¿Me vas a hacer esto, brother? El más reciente... El más reciente truco, el mago Jay Jay Hizo de Abra Cabra preñó a la novia Bueno, salud, pues, por esta gran noche ¡Salud, pues! ¡Salud, muchachos! ¡Salud a todos ustedes! ¡Gracias por venir! Ahora, entrando a la Navidad Ahora sí, hablando de Navidad un poquito Vamos a hacer lo que vinimos el día de hoy Yo si algo desconozco Son como son las navidades maracuchas Todas mis navidades he estado en Puerto Pirito o en Caracas Yo no tengo ni idea Hay algo especial ¿Tienen una tradición especial maracuchas las navidades? Eh... Empiezan en noviembre Ajá Empiezan en noviembre Ajá La Navidad empieza como el... Primero de noviembre Ok Más o menos Y ahí uno empieza como a beber Vamos a beber Eso para ti implica que comenzó la Navidad Estamos en noviembre Sí, estamos en noviembre Ya viene... Entonces tenemos la feria que es ahí mismo el 17 de noviembre Entonces como es de noviembre se siente ya el... La feria arranca el 17 de noviembre Da la sed ¿La feria arranca el 17 de noviembre? El 17 de noviembre es la feria de la chinita Bueno, vamos a celebrarlo hoy también, vale Vamos a... Vamos a arrancar y vamos a hacer locuras esta noche Miren, ajá ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, la gaita es muy importante, ¿no? Pasan muchas cosas Está el encendido de las luces Está la feria Está cualquier... Hay muchas excusas para beber La bajada de la virgen Todo Todo es una excusa para beber Que le baja la virgen porque no... Viste que lo dije así como que... La bajada de la virgen Sí, 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 sí Es un evento muy importante Ok Que se trata de... Sigue, prosigue adelante La bajada de la virgen No, claro, yo te vi que tú tenías muchos conocimientos de esta tradición importantísima No, en verdad no, en verdad no Pasé el maracucho y esto me da pena Pero no tengo mucho conocimiento sobre este procedimiento de la bajada de la virgen Yo lo que sé es que bajan a la virgen de la basílica No, sí, no me dejen mentir, por favor No, 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 te metiste en este peo tú solo Dale hasta el final Dale hasta el final Y... Quiero ver a dónde llegas Qué más hace la virgen Y... La pasean La pasean La pasean Y es una procesión Pero para dónde la llevan A los bodegones en Maracaibo Mira, compra Nutella Compra aquí ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? Pokémon, ayudanos La bajada La bajada es porque está en su altar Y entonces ese día Que es el 18 de noviembre Perdón, el 30 de noviembre La bajan Y la pasean por todo Maracaibo Y por todo El Zulia El 30 de octubre, perdón El 30 de octubre Mira, revocada, revocada Los papeles maracuchos Toda esta gente acá Quítanme los papeles Quítanme los papeles Miren, muchachos Ok, pregunta clásica ¿Qué hago cuando entrevisto a gente que tiene proyectos en conjunto y demás? ¿Recuerdan cuándo fue la primera vez que sus miradas se encontraron? Cuando se conocieron Cuando se vieron por primera vez Literal fue bebiendo No, ok Cabe acotar Había unos cuantos grados ya De alcohol en el organismo Estábamos entre grados Wow Sí, totalmente Dale ahí un protupus, por favor Gracias Estábamos reunidos en Maracaibo, en mi casa Varios de los muchachos Este... Y estábamos... Veíamos videos Después... ¿Cómo nos conocimos vos y yo? ¿Cómo nació Free Cover? Ah... Bueno, pero... O sea... Papi, pero... Papi, papi, pero... Ese es mi maracucho, nada más llegó hasta ahí Papi... Papi B Es lo mejor Papi B Papi, ¿cuándo se conocieron ustedes? ¿Cuándo nos conocimos? Déjame resumir Déjame resumir Adelante Fusión ahí Era Caibo No sé si lo escuchaste alguna vez Ah, sí, claro Bueno, él ya tocaba con Caibo Cuando apenas arrancaba Fundaron ese proyecto Y yo me sumé como al año Ahí fue que lo conocí Hice mucha llave con él Porque cuando yo entré a este proyecto Yo no sabía nada de música A nivel teórico No sabía que era un do, que era un re Que era un noveno Que era un no sé qué más Ah, con razonorita El mayor, menor que el mediano No sabía nada No sabía nada Y Chompa, que pertenecía a la armonía Que es mi mismo... Mi misma... Claro, claro Él se pegó conmigo Para enseñarme todos estos procesos Y todas las canciones nuevas Que me tenía que aprender para el grupo Y desde ahí, pues bueno Fue... Amor a primera vista Y fue por una nota de voz De nueve segundos No se me olvida De Blackberry Blackberry Messenger Ay... De pronto... Ya va, ya va Sonaba Aceptar NEC Decía Ese ha sido su alias No es de ahorita Tiene toda la vida con NEC N-E-G Porque hay gente que le dice NET NEP NET NET1 Lo cual le da mucha... Arrechera Bueno, pero totalmente... Por cierto nombre es jodido NEPC Generation NEC Empezaron los chistes Empezaron los chistes tempranos Ay Dios mío Y... Me envió el intro de uno de los temas de Decaibo Tocando... Ese intro se hizo a dos guitarras ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Pero cuál es? La grabó el Máscara por cierto ¿Cuál fue? Tócate ahí ¿Cuál fue? Sandunguera, a ver, vamos Ok Cuando me envió el uno te le dije Papi vos sos el tipo Me he gustado, me he gustado Papi vos sos el tipo ¿Tenés guitarra? No, o bueno, hay que comprar una guitarra Y pa' dentro Y pa' dentro Un amigo, un amigo me prestó los cobres Como para escucho decimos cobres Al dinero Entonces un amigo me prestó los cobres Porque yo no tenía pa' comprarme una guitarra Y una pedalera que necesitaba pa' tocar en Caibo Y ya yo había vendido todos mis corotos Porque yo no iba a dedicarme a la música Yo estaba estudiando y trabajando Entonces bueno, aquí compré una guitarra, compré una pedalera Un amigo me prestó el dinero Y más las utilidades de ese año Cuando en aquel tiempo No sé si alguien conoce esa palabra Utilidades Sí, claro En aquel tiempo Con las utilidades me compré una pedalera Una guitarra Renuncié Dejé de estudiar Y aquí estábamos Y lográndolo, ¿ves? Para estas épocas Para estas épocas las utilidades Lográndolo en Homestead Homestead El sueño Lo que siempre quisiste de niño, ¿no? Le tengo miedo porque entonces todo me quedé No, mira, mira Pero me estoy tratando de acordar Mientras hablaba Me está tratando de acordar ¿Cuál era la de Caibo que pegó durísimo, mano? Ella fue Ella fue Ella fue Ella fue Ella fue, mano No, no, claro La tenía en la mente Date pues Pero si empezás a tocar así ¿Vas a tener que tocar a mano? Yo lo voy Con culpa mía ¿Qué es eso? Sol mayor Sol mayor, sol mayor ¿Oíste? Por si acaso Por si acaso Ah, los puse a París Ah, por ti ¿Tienes que cantar yo? No, eras tú ¿Tienes que ibas a cantar? Te la sabías Ella fue Ella fue Ella fue Lo puso como un broche Lo puso como un broche Lo puso como un broche Y quedó hermoso Por si acaso Caibo pasó por un proceso Ya no estábamos más juntos Se acabó Se acabó Y Entramos en un Como en una especie de vacaciones Donde todos los días bebíamos Quedamos huérfanos Todos los días hacíamos para arriba Todos los días Buscando qué hacer Despechados, despechados ¿De qué parte de Maracaibo son ustedes? Imagínate Yo de ese siglo a costa Los Olivos Bellísimo, bellísimo ¿Y tú? Los Olivos Uy, también bello, bello Mentira, mentira, mentira Bello, me encantan los Olivos ¿Dónde quedan los Olivos? Ahí ¿Sabes dónde está el farmató? Tres cuadras Y llegas a los Olivos Bueno Como te iba diciendo Luego de esas tertulias De ver videos en Youtube Empezamos a ver videos en Youtube Y empezamos a A soñar Y a querer Hacer algo Pero no habíamos empezado Y no sabíamos cómo Y hasta que llegó un día Donde teníamos todos los equipos Así tal cual como estamos hoy Con este mismo formato Formato acústico Muy resumido Muy adaptado A la música que íbamos a hacer Con 8 canales Que era lo que había En términos de audio Para la grabación 8 canales No pueden inventar mucho Nada Cero Ni más ni menos Y empezamos a hacer el primer video Y cuando vimos el primer video Quedamos asombrados Cuando vimos el resultado Dijimos aquí Dijimos Yo te voy a decir la verdad ¿El primero fue? Amor fiel Ok Los primeros Los primeros no tienen La cantidad de views Que tienen los de ahora Es como un contenido Que está ahí underground Pero está ahí al fondo El canal de YouTube Está en el fondo del canal de YouTube Los que estén viendo esto Vayan y vayan a ver Cuando era más chimbo Vayan a verlo Claro, ahí ustedes van a ver ese video Claro, le dejan comentarios Y que mira, este estaba gordo Sí, claro De hecho, en el primer video Estaba limpiado Entonces, tú me ves a mí Estoy todo sucio Estábamos todos, de verdad Nos estábamos vestidos Como para hacer un video Sin embargo, cuando lo vimos Los invito a que lo vean Pero en ese momento Que Fricoder no existía Cuando lo vimos Ya por lo menos Chompe y yo Sabíamos que ahí estaba pasando algo Dijimos, esto es Y esto es lo que vamos a hacer Se ha venido transformando mucho en el camino Pero desde que vimos el primero Sin publicarlo ni siquiera en YouTube Dijimos, esto es Vamos a ponerle nombre Y vamos a publicarlo en YouTube Trabajos que hayan tenido fuera de la música Que han trabajado por ahí Bueno, yo he trabajado Sé que pasaron por el propiáutico de Doral Es decir, fueron Uber Sí, sí, sí Cuando no llegan a Miami Pasan por el propiáutico de que es ese Uber No sé qué es peor, si Uber o Lyft Claro Yo creo que el Lyft es peor ¿El Lyft es peor? Sí Porque es como Nietzsche Es como que el Uber sabe si Lyft Ah, los Uber miran por encimita los Lyft Claro, porque el Lyft es más barato No Entonces es como que Ya me voy, voy a llamar un Lyft ¿Un Lyft? ¿Por qué un Lyft? ¿Hacia dónde el Lyft? Ah, ok La probabilidad de encontrarte con un venezolano en Uber Es muy amplia En cambio en Lyft te encuentras con cualquier cosa Ah, qué bien Yo nunca me acuerdo O sea, yo no sé si me puedo recordar De todos los trabajos que he tenido Yo te puedo decir uno en cuanto Ajá Asistente en control de estudios Vendedor, limpiador de piscinas Taxista Comediante de Instagram Uy Yo he sido Yo en una época fui influencer Oye, qué pasado Pero lo voy a dejar claro Esa palabra no existía No existía Y yo Ya vaya, esa palabra no existía Y yo me compré una cámara Instagram acababa de poner los 15 segundos Lo vio duraban 15 segundos Y yo dije, bueno, en 15 segundos Yo voy a proponer algo editado ¿Sabes? Con varios tiros de cámara Con audio y todo Para ver cómo me iba Para aprender a grabar Porque sí sabía que quería hacer videos Y ahí fue que arranqué En este proceso Donde yo estaba haciendo mis videos en Instagram Empezaron a nacer los influencers No por mí No, 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 no Como se te ocurre Pero, claro Así como yo Y todo el mundo quiso aprovechar los videos Para, ¿sabes? Para figurar y para hacer algo ahí Cuando se empezaron a convertir en influencers De esos de los que van a jugar Claro, claro La primera vez que llegué a un sitio Y me dijeron, no, tú lo vas a pagar Porque súbeme una foto Ahí yo dije, esto no es lo mío Ah, ok ¿Sabes? Y dije, voy a hacer otra cosa Y es esto Es free cover Es video No solamente hago free cover También hago videos para otros artistas ¿Ah, sí? Quiero hacer algún momento una película Una serie No, vale, pero tú estás en todas En todas, hermano ¿Y tú, chompa? Vamos poco a poco Trabajo raro, chompa Bueno, aquí, como ya tú dijiste El curso propedéutico del Doral Claro, tu bolsito Me imagino que tú hiciste muchos jingle Que sigues haciendo eso Y te cae la chamba Y te lanzas un jingle Ese fue mi fuente de ingreso Bastante importante Viviendo en Venezuela, de verdad Sí Me decían Charlie Harper No, el de Tony Harper Sí, sí ¿Y llegaste a ese jingle famoso? Sí Por favor, tocaste un jingle famoso Te lo suplico, el que sea No, pero es que ya no Porque ya no te pagan Es que eran a nivel regional Eran a nivel regional No importa, lánzate una maracuchada de esas Me da risa Hay mucho Las principales empresas Chops Muchas empresas ¿Es de pequeño? Sí Dame uno, vale, dame uno Lo cortamos en YouTube, vale Si no quieres, dame uno No importa, no voy a dejarlo así No voy a dejarlo así No voy a dejarlo así Me da pena, me da pena No me acuerdo Ya eso tiene más de cinco años Cómete tu teque yo-yo Cómetelo ya No, ok, perdón No, fue para muchas empresas De verdad fueron muchos O sea, fue Y me lo divertía muchísimo Y te queda buena relación con ellos, ¿no? Por supuesto Claro, por eso te acuerdas de los jingles Porque te los quisiste fully Eso es como las canciones A veces haces tantas Que no las recuerdas todas Claro, claro Imagínate con publicidad menos En verdad fueron muchas En verdad fueron muchas Sí Son trajes que duran 30 segundos Y en verdad Lo voy a decir yo Para que no lo diga él Ok Yo lo vi Yo lo presencié Tú le dices a él Mira, quiero hacer un jingle De Montpetit Garden No, es que vamos a hacerlo No, no, no Mira, quiero hacer un jingle De un programa de YouTube De una gente que se caga curda Y se emborracha Se llama entregrado No sé si lo has escuchado Marisco Este coño agarra, ¿no? Entonces te dice No, es que quiero que lo haga Quiero que lo hagamos en este momento Ahorita Bueno, te voy a echar el cuento Entonces él dice Ok, ¿para cuándo es? Para el lunes Y hoy es lunes, ¿no? Para dentro de siete días Bueno, hermano Necesito que me envíes Las pautas Los eslogans La cosa Mándame un brief Llega Pum Le llega el mismo lunes Tiene siete días para hacerlo Ok Llega el martes No ha hecho nada Hermano, estoy cuadrando la cosa Tú sabes que es un trabajo Que lleva producción Miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo Él lo tiene que entregar el lunes A las cinco de la tarde El domingo se acuesta a dormir Rascado El lunes Se para a las dos de la tarde A las cuatro Lo hace A las cuatro y cincuenta Lo termina Y a cinco para las cinco Lo envía Y la parte Y le queda bien A la hora que habíamos puesto Claro Un tipo responsable Y le queda Y vos lo escuchás Y vos lo escuchás y vos decís Este coño Cómo hizo esta vaina en una semana Hermano, tengo una semana trabajando De verdad no fue fácil Claro, claro, claro Bueno, lánzate Hazme un jingle de entregrados, mano Hacemos un jingle Claro, hazme un jingle Hazme un jingle A ver ¿Cuáles son las primeras palabras? Ok, fíjate Ok, necesito esto Tienes que meter la palabra Fondo blanco importante No, lo primero Lo primero que yo pregunto Es cuál es el estilo Qué estilo más o menos de música Ah, ok Muy importante Ok Yo creo que puede ser Escúchate esto Dead metal Mentira, no pasa No, estamos preparados para todo Entregrados No, no, no No, lánzate Un roccito, pues Un roccito Un roccito Yo soy rockero Yo soy comegato Lánzate un roccito Un roccito Se fueron para los Metallica Ok, no puede ser Ok, claro Entregrado 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 Vamos a beber en entregrado Entregrado Vale Se te da hacer jingle Como a mí se me da beber Son dos talentos, ¿no? No, hoy Cada quien en lo suyo Porque estamos bebiendo también Cada quien en lo suyo Mira, un aplauso para los muchachos Vale, para todos que la están partiendo Ok Momento importante de este programa Porque empezamos a activarnos Y vamos a jugar Yo Nunca, papá Vamos a jugar Yo Nunca ¿Saben cómo funciona? Yo sé cómo funciona Lo que me dio miedo Es que tienes mucha información mía ahí No, papá No hay nada No hay nada Son un iPhonecito ahí Contra el estudio Tú esperas fulano Entrabas a las 8 Estabas a las 10 No, no, tranquilo Tranquilo Eso sí Ustedes me colaboran también Vayan pensándonos Yo Nunca, ¿no? Y también tienen que beber Si les toca Pero vayan pensando Si tienen uno Si tienen uno Me avisan ¿Ok? Comenzaron a llegar cosas ¿Viste? Ok, viste Vayan pensando Vayan pensando Ok, voy a arrancar Voy a arrancar Yo Nunca me he emborrachado en Navidad Vamos a arrancar Ay, ¿qué hay que hacer? Bebé, si te ha pasado Tienes que beber Vamos a empezar Vamos a calentar Para que la gente Para que la muchacha entienda Yo Nunca me he emborrachado en Navidad Nos está dando confianza Yo Nunca he prometido Empezar el gimnasio Cuando empiece un nuevo año Beban Vamos a beber todos por gordo Vámonos Ay, vale Tengo miedo Yo Nunca le he dado regalos El mismo día de Navidad A dos mujeres distintas Se me hagan loco Yo Nunca he llevado Una pareja A una reunión navideña O de fin de año Y al año siguiente Llevo otra Tranquilito, tranquilito, tranquilito Ok, fíjate Hay unos muy locos, muchachos Hay unos Yo Nunca he trabajado En una tienda En un Zambil Está raro Ya va, ya va, ya va Son dos tiendas Yo Nunca he tenido Un accidente Viajando a la playa Y he continuado El viaje a pesar del accidente Wow Como un accidente Pero feo He tenido varios De hecho Una vez estaba con mi mamá Y todo, estaba chiquito Y seguimos Y una vez casi me muero Sí, sí, sí Una vez casi me muero Y seguimos Porque si no te moriste Ya qué, no No, en serio De carro, de carro No, en la playa metido En Caimarechico Ay, qué irresponsable Y estábamos amanecidos Y había unas muchachas Y tal Yo estaba muy chamo Entonces, ¿sabes? Estaba en una S de muchachos De querer aguantar todo Y querer estar en todo Y había muchas mujeres Entonces yo quería estar ahí Y me metí al agua Porque recuerdo que cuando estaba muchacho Me metieron a natación Y mi abuela tenía una granja Con una piscina Y él sabe que yo era flipper Y yo voy para allá Para lo hondo Para demostrarle ¿Sabes? A las chicas Que yo soy un tipo sagaz Que tú podías Que tú podías con eso más Y me fui a Caimarechico Un lugar conocido Por las fuertes Por las fuertes corrientes Y me fui, en verdad Me fui muy lejos Tanto así que ahí en Caimarechico Tú te vas metros Y el agua te llega a los tobillos Bueno, ya yo estaba Donde no tocaba piso Y sentí que me empezó A llevar la corriente Marico, me está dando mucho miedo Este cuento No, y empecé a llamar Ya, déjase Tengo 30 segundos sólidos Maltripeando esta historia Pero para que sepas Esto es fuerte Entonces empecé a llamar Había mucho viento Y mucha corriente Yo sentía como no podía Yo no podía Yo mismo moverme pues Y empecé a llamar Y resulta que no escuchaban nada Me hacían así como que ¡Ey! ¡Muy bien! Loco, yo te lo juro Ya va, yo te lo juro Y que esto que le sirva a la gente Para que no se me... Cuando le digan Hay corriente Y hay tierra también Ah, la playa Los efectos de sonido Yo también dije ¿Qué pasó? Entonces Yo me empezó a dar miedo Volví, volví Volví al momento Voy a mojar la parte Donde sobreviví Gracias Y dije Yo me voy Mira la vaina Yo dije Yo me voy Yo me voy a morir Pero si yo me voy a morir Yo lo voy a dar todo Y me hundo en el agua Hasta el fondo Me agarro de la arena Y empiezo a darle hermano Así pa'lante Salí de la playa hermano Cuando yo llegué a la acera Al asfalto Yo todavía estaba Y yo le contaba a la gente Marico, casi me muero Me salvé de vaina Una vaina Heroica Huevosa Me voy agarrando la arena Nadie me creía Está todo el mundo borracho Sí, wow, sí Ahorita voy yo y lo hago Ahora ayúdame a sacar el programa De este hueco Conte un aplauso Sí, por favor Wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa viene en la mamadera Del culo de amistad Todos nos... Viene fondo blanco Papá, nos tomamos un fondo blanco ¿Quién nos acompaña? Miami Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Fondo blanco, fondo blanco No quiero que cuente tampoco la luna El chamo de los trucos Vale, estás atrasado Manuel ¡Guau! 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 ¡Guau, compadre! Te escuché Te escuché Te escuchaste, ¿no? Pero el factor ¿Ya tienen trago? ¿Ya tienen trago? ¿Ya tienen trago? ¿Ya tienen trago? ¿No? ¿No? ¿Me podés dispensar? Eh, disculpa, amigo ¿Cómo no? Aquí tiene tu trago ¡Láganle su traguito! Esto no es agua por si acaso Yo nunca he tenido un accidente En el que quedo casi mocho Yo sabía que esto iba a pasar Yo sabía Eso es lo que estamos hablando No, no, no Eso es como si me hubiese pasado a mí también Claro, claro Gracias, gracias, gracias Gracias Yo nunca he sentido Que un artista invitado A grabar un free cover Es un rolo de mamagüevo Se bebió Se bebió Esta cámara me está viendo de frente Esta, esta, esta Por ti Wow, vale Ya que estoy pensando en todos los free cover En este momento en mi mente Estoy haciéndome Usted que me meto en el canal de YouTube Y que para el cual tiene más cara Y que, ah, mira Siempre son los que menos parecen, ¿verdad? Siempre son Yo te voy a decir una cosa Yo considero que yo soy sendo mamagüevo Entonces, sin ánimo de ofender O sea, cada quien es lo que es Cada quien es lo que es Marico, no has bebido casi nada Y este programa ha tenido de todo contigo Mi historia tuya muerto Un accidente Estás que matas a alguien Verga, weón Yo nunca he rechazado La oferta de un artista Para grabar un free cover Y que no vale Sale pa' allá Wow Bebe Ay, tú no bebes Disco, tú no bebes Chompa Estoy pensando Estoy tratando de Tienes que beber Estoy tratando de analizar más a fondo Tienes que beber Porque si hemos dicho que no Hemos dicho que no Claro Claro Y no digan el artista Pero digan por qué No, o sea A veces no es el momento No es el momento A veces no es el momento En tiempo y en espacio A veces no es el momento del artista ¿Sabes? Como así nosotros nos hemos pedido Hacer free cover Y nos han dicho que no ¿Quién? Nosotros para eso Ya te voy a decir Bastantes A nosotros para eso Mira, cuando usted le va a pedir una oportunidad a alguien Y le dicen que no Eso no significa que ustedes no Lo pueden lograr O ustedes no lo pueden hacer O ustedes no son incluso mejor Que la persona que están llamando Quiere decir que no es el momento Sí, sí, sí No es lo mismo que le pregunten hoy A que le pregunten mañana De pronto hoy dijo que no Mañana él quiere otra cosa Mañana ustedes son otra cosa El que me dijo que no Yo le pregunto mañana Y le pregunto pasado mañana Y le pregunto el mes que viene Fue muy cuchi Lindo cierre para estar hablando paja de la gente ¿No? Me encantó esa parte Me encantó esa parte Sí, yo tengo esa Epa, epa No tienen un yo nunca Ninguno me ha lanzado uno Piénsense Les he dado chance Voy a hacer un par más Pero no me la van No me dejen mal No tienen uno ahí Ok, voy Lánzate uno pues Yo nunca he sido votado De una banda musical Bueno, de la que hablamos Nos votaron ¡Epa! Voy a comer platanito Porque se me acabó el ron Y ahora ¿Dónde está Caibo? Ah, ¿Dónde está Caibo? Con ella se fue Dame ahí, dame ahí batería Por todo Dame ahí, claro que sí ¿Le gustó? ¿Le gustó? Gracias, gracias, gracias Se dice así Pero en realidad Todo se derrumbó Caibo decidió Tomar un camino Que no incluía Echever un payanet Eso todo Pero ya no Se separaron Eso eran dos chamos también Que eran como la cara ¿No? Y se separaron Sí, sí, sí Ay, yo nunca me he buceado A una cantante invitada A grabar con free cover Yo nunca me he buceado Con respeto Incluso siendo pana A Raquel de free cover ¿Por qué? Pero tipo de pana Pero buceada de amistad Buceada de amistad No vale Una cosa es que seas un macho Para nosotros Y otra que parezcas Pero es que por lo menos Es trabajo de chompa y mío Bucearnos a todos Claro, es verdad Vinieron con su chaquetica Con su peinado Con su tal Te ves bonita Te ves bonito Claro, claro Es un tema profesional Netamente Totalmente profesional Cero queso Cero queso Nunca Como no son los comentarios De YouTube Que hablan de Raquel En los videos Eso sí no Es un poco complicado No, mira Raquel está con nosotros Desde que llegamos A Estados Unidos Pero Te hablo de free cover Pero con nosotros Con esta familia Tenemos toda la vida Conociéndonos Tenemos toda la vida Compartiendo música Toda la vida Haciendo show Girando Haciendo lo que sea Entonces Ya no hay Entre nosotros No hay ese tipo De atracción Ni de interés Ni de Nos vemos como Panas Como niños Como si hubiese criado Con alguien Es una prima Es una prima Es una prima Y no de varinas Entonces No, es una prima Es una prima Que vive ahí Claro Entonces vámonos Salud Vale, salud Salud Por la amistad De free cover Vale, mira Vente Raquel Coño, ven acá Raquel Yo tengo un poquito Raquel, ven acá Ven acá Pero voy a mojar todo Salud 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 Ok Bueno, yo nunca Yo nunca me he cogido una prima Yo tampoco Epa, epa Mira, tenemos un micrófono Andando por el público Si alguien tiene un yo nunca Levanten la mano Por ahí está Jay Por ahí está Simenita Levanten la mano Y pueden participar también Para hacer un yo nunca Equipo técnico Cuentan ustedes también Ok Si quieren joder A estos panas Lo pueden joder El programa era navideño Déjame decir una navideña Yo nunca he mamado culo En navidad No sé No sé si era navidad Si no era navidad Navideño, navideño Tenía que uno que coño Y con disfraces de santa y todo ¿En serio? ¿Te has lanzado esa? No, yo no Hey Hermano, yo estoy bebiendo rápido Pero tampoco es para que me le echen más ron a esto ¿Dónde está? Sí, yo también he sentido un poquitico más del amperaje Ajá El amperaje Me cambiaron la corriente Bueno A mí también me cambiaron un poquito eso ¿Qué vamos a hacer? Mira Yo nunca le he dicho a una pareja Que estoy en un sitio Cuando en realidad estoy en otro sitio Claro Sí, sí, sí Yo nunca he dicho a una pareja Que estoy en un sitio Cuando estoy en otro sitio Mira este Yo nunca he recibido Un regalo de mierda En el amigo secreto No jodas No jodas El peor De todos los juegos creados ¿Qué? ¿Frico Verdo tiene amigo secreto? Negativo No Epá Págame unos papelitos Vamos a hacerlo ya Esa es la peor tradición inventada Yo creo Bueno, no sé en otros países Pero en Venezuela siempre Eso es lo peor Siempre salen Si somos diez Cinco salen jodidos Cuidado y ocho Y como si no fuese suficientemente horrible Le inventan vainas Y que no vamos a jugar amigo secreto robado Mira, muérete ¿Qué pasa? Vale Esa es la peor estafa Esa es la peor estafa en navidad Que puede existir No, no Empiezas pues como un Game of Thrones Por el mejor regalo Es un peo, mano Es un peo, es un peo Ok Yo nunca Yo nunca he sido el que da el regalo de mierda En el amigo secreto Yo nunca he sacado a pasear las maletas El 31 de diciembre Bueno, viajaron Vinieron a Homestead Viajaron Lanzaron este trip, marico ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Estamos bien? ¿Ve? ¿Por allá? ¿Tú tienes uno? Mira, por acá tenemos uno Por acá tenemos uno Micrófono Yo nunca me he masturbado el 24 de diciembre Primero, ¿cómo los zapes? Ve, yo voy a tomar Porque no es algo que uno diga Oh, ah, lo hice hoy Venirá para allá No sé Por lo general Yo debo admitir Que yo a veces estoy el 31 en la casa Estoy viendo casi televisión Y pienso, ¿y qué? La última paja del año ¡Total! ¿Ve, no? Total Claro, eso es un clásico, claro ¡Salud por la última paja del año! Eso es una tradición Es algo Claro, claro Para empezar bien el año Claro Desinhibido Y a veces me pongo arriesgado Y que qué tan cerca a las 12 la puedo hacer ¡Dale, dale, dale! Me pongo todo loco ¿Dónde está Manuel Ángel? Que ya sale Osío Ayaca No Aquí, Mano A ver, a ver Yo nunca he dicho Tú no sabes quién soy yo Yo soy el de Freecover ¡Uh! No, neg Tienes una pinta, neg No, no, no Ya te voy a explicar lo que pasó Por lo general Señor Son gentes droganas Señor, disculpe Esto es un Publix ¿Qué es Freecover? ¡Wow! Ajá, ¿qué pasó? Yo no dije Tú no sabes quién soy yo Yo soy el de Freecover Ajá Lo dijiste, Maracucho ¿Vos no sabéis? No, ahí me preguntaron ¿Y quién soy vos? Ajá Entré la pelota Ah, ok, 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 ok Vamos a jugarla Vamos a jugarla Bueno, chicos Yo creo que si no queda otro Culminamos ya nunca Aquí hay otro Aquí hay otro Ahí, ahí, candela Lánzate, pues La gente está como penosa Yo nunca me he comido Una yaca con mayonesa No jodas, ridícula Ya va, ya va ¿Hay alguna otra forma De comerla, ah? Yo necesito Ya que tocaron ese tema Pensé que iba a ser más tarde Pero eso es ya Yo no me la como con mayonesa Yo tampoco Yo tampoco Me la como con mostaza Y los invito a que lo hagan No me vean así Inténtenlo solamente Es algo para probar Un pedacito, una gotica Solamente pruébenlo ¿Qué estás filmando tú? Y después hablamos Este programa está mal, güey Marico, después de ese comentario No, está mal no, ayaca Marico, los views de Free Cover Pa' abajo Después de este comentario Pa' abajo Mira, aquí tienen Manu El de la batería tiene uno Qué bueno el de la batería Me gustó A mí nunca me han negado Dos platos de carne en vara Ay, yo qué voy a tomar Voy a tomar Bebe, bebe, déjalo así Pero fue uno Miren, ahora sí, vale Terminamos yo nunca Aplauso para Free Cover Mira, vamos lento Vamos lento Hay que apurar Vamos lento Vamos lento Estamos hablando pájaro Estamos rascando Y hay que salir de acá A las cuatro y media De la mañana nada más No podemos pasarnos A las cuatro y media ¿Y de aquí a dónde vamos? Vamos a ¿Cuál teléfono? Ah, verdad que dejaste Tu teléfono en un Uber Mano Nick dejó el teléfono En el Uber Que lo trajo pa' acá Lo llamó y le dijo ¿Me lo traes? Y el pana le dijo Mano, yo estoy en Miami Beach Muérete Y le trancó Horrible Que mañana, güey Mañana No, 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 no O sea, no voy a poder Tuitear hoy No voy a poder subir Cositas de aquí No Bueno, no importa Pero te voy a hacer algo Para que te sientas mejor Vale, tráigale unos Tequeñitos de los muchachos Porque llegó el momento De hacer el Tequeño Tequeño de la Fortuna Tequeño de la Fortuna Cortesía de los panas De los Andes Foot Que nos están acompañando Desde hace rato Y que son grandes panas El Tequeño de la Fortuna Cortesía de los Andes Foot Esto Para ustedes, muchachos ¿Cómo funciona El Tequeño de la Fortuna? Hay un Tequeño Que si lo abren Tiene un mensaje Para ustedes Adentro Como que Ah, por favor Pero con estilo Como lo ensayamos Eso es Eso es Eso Sí, me recordó algo Que no Aparte como de viejo Porque ni duro Salía como que Él es un pilluelo Yo te dije Que él hace trucos Sí, sí, sí Miren muchachos El Tequeño de la Fortuna Cortesía de los Andes Foot Que nos están apoyando Desde hace rato Aparte Tremendos productos venezolanos Unas salsas lacras Unas salsas lacras Ellos tienen unos Tequeños Que son de chía Buenísimos Para los que están a dieta Claro Son buenísimos En serio Tequeños Integrales Te van a quitar los papeles La gente de Maracaibo O sea, no estoy jodiendo Tú acabas de decir Tequeños de chía Es una opción Es una opción fit Saben a Tequeños En serio Saben a Tequeños Igualito Ok, mira Agarren el Tequeño de la Fortuna Y lo abren Y ve el mensaje Que tiene adentro para ustedes Es muy obvio El Tequeño de la Fortuna Tiene el mismo mensaje Para los dos Ábrelo 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 Y sacas el mensaje Que tiene el Tequeño Ah, mira Qué belleza A ver Lea ahí Que tiene el Tequeño de la Fortuna De parado para ustedes Querido Nick A ver, a ver, a ver Parece una factura El Tequeño de la Fortuna Trae Dos presagios Para Nick Deja Deja hablar a Chompa En las entrevistas Y esto te traerá Buena suerte Y para Chompa Si hablas más Termina, termina Termina, termina Termina Tú Chompa Si tú quieres Lo leíste Yo no leí Pero no sé Porque me imagino Que si hablo más Me van a crecer los dedos Algo así Es parecido Es parecido Vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a dejarlo hasta ahí Muy bien, vale Aplauso para los muchachos Vale, que la están partiendo Ok, chicos Chicos que nos están acompañando El día de hoy Y también gente Que quiera participar En este juego En su casa Tienen ahí Tienen ahí en sus mesas Unos Glow sticks Ya Wow We're in In Homset So I'm speaking in English now Do you guys have The glow sticks All right We are going to play a game So I need that You use the glow sticks All right Thank you Ok Chicos Llegó el momento De jugar un juego Que se llama ¿Qué dicen los borrachos? ¿Cómo funciona? Les voy a hacer preguntas Y tienen que elegir lados Tienen que elegir opciones Ustedes tienen que casar Con una opción Yo les doy dos opciones En la pregunta Y ustedes deciden cuál Y después consultamos A la audiencia especializada A los borrachos Que nos acompañan La mayoría decide Si su opción va con la mayoría Todo bien Si no Tienen que beber ¿Estamos claros? Si Y los demás también juegan Lo que ustedes deciden Tienen que beber o no Vamos con el primero Sencillito Vamos a hacer una de prueba Vamos a hacer una de prueba ¿Qué es más prescindible En una yaca? ¿Las aceitunas O las pasas? La mayonesa Piénselo bien Piénselo bien La mayonesa ¿Qué es más prescindible En una yaca? ¿Qué le puede sacar Y no afecta a la yaca? ¿Las pasas O las aceitunas? Ustedes votan muchachos Levantando el glow stick ¿Ok? Ambas Ya va Las pasas Ok Neck dice que las pasas Chompa Ambas No, descásate con una No puedo, no puedo ¿Tú les quitas las dos? Sí Pero les van a quitar Los papeles de maracuchos A estos carajos Están pasados Son las dos Eso está de más ahí Pero dime bueno, dale Pero juega te duro Tú dijiste las pasas Las pasas Entonces tú eres las aceitunas Vale, tú eres las aceitunas Dale pela Vamos a consultar a los borrachos A ver qué dicen ¿Quiénes piensan que son las pasas? Las pasas se pasa un poco mejor ¿Quiénes piensan que son las aceitunas? Tienes que tomar Querido Neck ¿Ves? Así funciona Los demás también Con la opción que les haya tocado ¿Ok? Seguimos Ok, voy con otro ¿Qué elemento podemos sacar De un plato navideño Sin que pase absolutamente nada? Ninguno ¿El pan de jamón o la ensalada de gallina? ¿Cuál puede sacar? Hay que sacar uno Venezuela Así funciona este juego Hay que tomar un partido Vale No sean pecho frío La ensalada la saco yo Chompa saca la ensalada de gallina Uf Neck ¿Por allá también sacan la ensalada? No, a mí que me ahorquen Mátenme ¿Qué? ¿El pan por acá? ¿El pan por acá? No, no La ensalada Tengo que sacar ¿Quiénes piensan Que es la ensalada de gallina? ¿Quiénes piensan Que es el pan de jamón? Bebemos todo Porque está fuerte Está repartido Está repartido ¿Qué personaje De la reunión familiar navideña Es más la Dilla? La tía preguntona O el carajito consentido Que no come a Yaka Sino que le ponen unos nuggets Creo que es que el niño no come a Yaka Le compramos unos nuggets Cállate carajito ¿Qué personaje de la reunión navideña es peor? ¿La tía o el carajito consentido? ¿Qué piensa Chompa? Yo voy a dar mi respuesta bien justificada Ustedes están equivocados todos Yo voy por el carajito El carajito es el más insoportable El carajito es súper insoportable La tía es algo Es algo que tiene que estar Es algo cultural Es algo que Que pertenece Pertenece a El niño está malcriado Desde ahorita Y como hay que quererla Además en una época En un día tan importante Hay que quererla más todavía Qué risa Que esto está saliendo En 25 de diciembre En YouTube Y la familia lo va a estar viendo Y Kike Uy Soy yo la tía Ok ¿Quiénes piensan Que el personaje más desagradable De la cena navideña Es la tía Preguntona? No No, pero es que Casi que la tía eres tú Si pegás ese grito No vuelvo nada Él levantando la mano Iba a decir eso ¿Quiénes piensan Que es el carajito consentido Que come noga Y no come yaca? Ay, chicos Estoy divirtiéndome tanto Ok Espera No queda nada No queda nada Bueno, Pachón, Pano Pachón, Pano Vamos a perder Estimados ciudadanos De la República Independiente De Homestead Con calma Le damos con calma No, pero es que Eso no le he hecho charra ¿Quiénes nos acompañan Con el fondo blanco? ¿Quiénes se activan? ¿Quiénes trabajan mañana? ¿Quiénes trabajan mañana temprano? Quiero DM mañana Mentándome la madre Quiero DM Eres un maldito Ah, más limoncito ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué tengo que hacer? Yo estoy haciendo caso Ya no quisiera caso Claro, caso, caso De aquí, muchachos Todos saliendo Para Booby Trap Eso, eso Si estás con tu novio Y se rió de ese chiste Mosca Mira Y si no saben ¿Y si no saben qué es Booby Trap? Es un hermoso museo Que queda en Doral Antes de que nos rasguemos Antes de que nos rasguemos Nosotros veníamos para acá Y ya pensando Y ya pensando Y todo lo que vamos a decir Lo que vamos a hablar Una de esas cosas Ya que sabemos que esto es Más improvisado que otra cosa Una de las cosas es Darte las gracias Y felicitarte Porque consideramos Nosotros consideramos Que es el talk show Más importante de Venezuela En este momento Es el web show Más importante de Venezuela Sí, a ver A ver Y de dónde viene Esta jaladera de bola No es simplemente No es simplemente Por reconocer Lo que ya está hecho Sino porque para nosotros Es muy importante Venir para acá Porque nos estás ayudando Nos estás dando Una pata gallina Nos estás dando Una ventana Que como ya te dijimos Consideramos la más importante De Venezuela Entonces nosotros Ahorita estamos celebrando En verdad contigo Nosotros estamos brindando Y estamos muy contentos Porque sabemos que hoy Nos está dando Una gran oportunidad Y nos están viendo Muchas personas Que no nos han visto ¡Aplausos! De llorar Miren Lo dijo todo Epa, epa Lo dijo todo Epa Beso, beso Beso Me inician rascado Estamos arrancando Yo soy un hombre Soy heterosexual Pero no me cierro Miren No había Cuando dijimos Hacemos algo de navidad Yo dije Si no es con free cover No hacemos un coño De la madre Qué fino que lo logramos Gracias hermano Gracias De verdad son unos duros Hermano Los admiro full Los admiro full A ver Ok Tenemos más Que dicen los borrachos La cena navideña ¿Cuándo sabe mejor? ¿El 24 en la noche O al otro día recalentado? Al otro día Al otro día total ¿Quiénes piensan que es? ¿Ya te gustó que piensas chompa? No, no Al otro día Neg Al otro día Y pensarlo ¿Quiénes piensan que es el 24? Porque compartir con la familia Me hacía culo ¿No? Como que no ¿Quiénes piensan que es el 25? Ah, rascándose ahí las nalgas Ya va Y a veces también es 26 y 27 Claro Yo a veces agarro Y agarro dos hallacas Y con las dos hallacas Hago un sándwich Mierda Le pongo adentro mayonesa y pernil De hecho Eso es lo que sostiene Eso es lo que sostiene un poquito Sabes que en la navidad Todo el mundo se ama Y la familia y tal Y ese amor dura Hasta que se acaba el recalentado Cuando se acaba el recalentado Empiezan los problemas ¿Qué ratón decembrino es el peor? ¿El del 24 o el del 31? 31 31 ¿Quiénes piensan que es el del 24? ¿Quiénes piensan que es el del 31? Cuerda de borrachos degenerados Horrible Horrible Ok Última chicos ¿Qué dicen los borrachos? La yaca Lleva o no lleva Ese delicioso elixir de Dios Llamado cremosa mayonesita riquiquiquita Te dicen que no Te dicen que no por acá también A mi me da fatiga en serio La mayonesa Mayonesa da asco brother Me da fatiga en serio Marico les van a quitar los papeles de maracuchos en serio Han dicho unas vainas tan polémicas hoy Negativo Eso es lo que te llega a vos Pero no es así Wow Ok Que la metes en el pote de mayonesa La yaca ¿Tú la metes en el pote de mayonesa? Coño hermano Que riquiquito Ok ¿Quiénes piensan amigos de Miami? Que la yaca No lleva mayonesa No lleva No lleva Una gente que está Pobrecito Le falta Cuerda ¿Quiénes piensan que sí lleva mayonesa? Claro que sí Chicos somos pocos pero somos orgullosos No nos dejemos aplastar por esta gente que no nos entiende Hemos terminado ¿Qué dice los borrachos? Gracias por participar Un aplauso Cortina musical y todo Se están vendiendo Están contratados Están contratados Queridos Muchachos De Free Cover ¿Están activos ahí con la cancioncita? Están activos ¿No? No jodas Un aplauso al equipo técnico ¿Cómo se sentirían como palabra de un shotsito? Oh dear lord Eh Estamos viviendo Depende de ustedes Porque llegó el momento de hacer la primera pregunta shot del programa Aquí pueden usar sus inyectadoras Están gozando Están gozando Pueden usar sus inyectadoras Están gozando Están cosas raras Son trucos Ok la tengo Por favor Primera pregunta shot para los muchachos de Free Cover Beben o responden Responden o beben ¿Cuál fue? Ese artista Ella fue Wow Al cual Le rechazaron la oportunidad de trabajar en Free Cover De hacer su Free Cover ¿A qué artista se les llegó? Se les acercó Digo mamá Hace un Free Cover hermanito Y tú le dijiste Mira No Mira no No me llames Yo te llamaré Ok Pueden responder o pueden beber ¿Qué edad de ustedes? Queridos amigos de Free Cover Oh wow No me acordaba No son muy fuertes Hay que beber 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 Porque Beberemos Tampoco es que no Sino que ¿Sabes? Si tú me dices Vamos a hacer un Free Cover mañana Marisco Yo mañana no puedo hacer Free Cover No tenemos la gente No La parrilla ahorita No está sonando como que Con tu género Vamos a esperar el año que viene Que se haga tu género Para que sea todo No Ya di una pista Ah ya sabéis ¿No? Ya sabéis Es como que bueno No es que no Es que bueno ya va Todavía no Yo no voy a decir Una maldita palabra Vamos a beber Muchachos Agarren sus inyectadoras Pues están cagados Van a beber con nosotros Les aviso Que ese shot que tienen En las mesas Es de anís Vámonos ¿Cómo están ustedes? ¿De pipí también? Ok muchachos ¿Cómo la están pasando Miami? Bien Bueno yo creo que hemos hablado Un poco de mucha paja Llegó el momento De algo de musiquita ¿No les parece? Señoras y señores A ver si me acuerdo Señoras y señores Gracias por venir Chicos de Free Cover La siguiente es en fa mediana Recuerden Porfa no se vayan a pelar La bemol La siguiente es en la bemol ¿Ok? ¿Si Raquel? La bemol La bemol La bemol Ok Cuando ustedes quieran Que hable así Y no así Así Cuenta nuestro querido Estás agarrando el micrófono Como un rapero Así O sea que no hagas esto Estás agarrando el micrófono Como Neutro Shorty Como no te enseñan En la universidad ¿Si? Muchachos Vamos con algo de música Aplausos para Free Cover Estamos celebrando La navidad Que trabajan entre grados Dele pues Por la puerta de mi casa Y en correcta formación Van pasando los cadetes Que hoy están de graduación Unos son de la marina Y otros son de la aviación Unos guardias nacionales Y oficiales formación Unos son de la marina Y otros son de la aviación Madera loca Detecto y están de graduación Ay la marina Tiene un barco La aviación Tiene un avión Madera loca Detecto y están de graduación Y la palmita que Y la palmita que Y la palmita que Y la palmita que Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Ay yo no olvido Nada, nada al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra vieja Una yegua blanca Y una buena acera Ay me dejó una chivita Una burra bien bonita Una yegua bien blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena acera Ay me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Con Free Cover Cosas muy bonitas Y la palmita Ay Te va Vaya Y la palmita Woo! ¡Uh! Pero... Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y dice Yo sé que tienes un nuevo amor Acompáñame, a ver Que se escuche Más fuerte Felicidad Ay, tal vez Alguien más te la dará ¿Y cómo dice? Como una flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Se machitó Se machitó Ay, me macho Yo sé beber Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Rico Cumbia Ajá Mujeres, a ver Mis mujeres Arriba con mis mujeres Con unas ansias Lucas, quiero verte hoy Espero ese momento En que escuche tu voz Y cuando al fin andemos juntos Los dos No importa ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Que se escuche Qué rico Con la manita La manita Hey, hey Eso Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa Entre ti y en mí Ni en el corazón No van a ver Bravo ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Una huevona! ¡Aplauso para Free Cover! ¡Para Raquel! ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Quiero que me rompan el corazón ya! ¡Guau! ¿Cómo la están pasando muchachos? ¿Bien? ¿Están vacilando? ¡Uuh! Ok Rápidamente El artista soñado Para Free Cover Grabar su Free Cover Con ustedes Sí, yo lo sé El artista soñado Que ustedes digan Esto lo deseo Quiero grabar el Free Cover Con esta persona Que cada quien responda En base a sus Claro, claro Necesidades Sonales Lánzate pues Tú, chompa, primero Bueno Vamos juntos aquí Exacto Con mi hermano Chupón Y mi maestro Alejandro Sanz Coño Estás apuntando para arriba Me gusta Me gusta Yo creo que todos Somos fanáticos Él se sabe la canción Y canta rechísimo Lo que pasa es que le da pena Ah Ya vamos a salir No solo yo Los dos Hacemos un gran Vamos a darle un roncito más Un botquito Un botquito, perdón Hacemos un gran performance Oh wow Yo te voy a apretar este micrófono Y ustedes van a cantar ahorita Una de Alejandro Sanz Eso va Marico ya Usted puede hacer lo que quiera Marico, quiero que sepas también Y la gente Que chupón Aquí está Carlos Parra Es compositor Es escritor Toca con nosotros El piano Es maestro De chompa Y hoy está tocando el bajo Hoy está tocando el bajo No es su instrumento principal Pero la parte Existen clases de Cuidado con los representantes Y está con el bajo De nuestro hermano Ronner Padilla O sea Tiene doble responsabilidad Nuestro hermano Ronner Padilla Que es el bajista de nosotros Que no pudo venir hoy Porque está en otro compromiso Está en los latingrami Está en los latingrami ahorita Ah, disculpa Ya va Disculpame Entonces él dice Que eso es más importante Que venir para acá hoy Que bolas tienes tú Que bolas tienes tú Ronner Padilla Que estás en los grammi En vez de estar bebiendo Un homestead ¿Tú puedes creerlo? ¿Qué de cojones? ¿Tú puedes creerlo? Él le haría Dará Yo le digo lo mismo ¿Quisiera hasta acá? Doble responsabilidad Con ese bajo Tanto de Ronner Vamos a hacer lo imposible Vamos a romperle Una cuerda al bajo La vaina más peluda del mundo Suplir a Ronner Y de paso que el bajo Cuesta, no sé Miles de dólares Ok, y el tuyo Nick, el tuyo ¿Cuál es el artista Soñado para Nick De tener en free cover? Yo te voy a decir algo Para hacerle el coro a él Y ser político Te voy a elegir El otro artista Que es Ricardo Arjona Pero Ok Pero Ya yo estoy seguro Ya yo sé Que los Los sueños se renuevan Entonces capaz Cuando estemos Publicado Arjona Ya yo quiero a Luis Miguel Y capaz Cuando estemos Luis Miguel Ya quiero a Michael Bublé Y de pronto Cuando estemos Michael Bublé ¿Sabes? Y así vamos Marico, Arjona recibe mucho hate Pero es arrechísimo Está claro Lo que pasa es que a veces Se le va la mano La canción de la menstruación Arjona para Inecesaria Que son clásicos No, Arjona es increíble Y es un gran artista Poniendo La puesta en escena Mira, yo tenía una tía Que vivió conmigo un tiempo Saludos a mi querida tía Tivisay Y mi tía Tivisay decía Mira, Ricardo No es un músico Es un poeta Y tenía un disco en vivo Que sonaba cada rato ¿Qué quiere decir? Me hace todas las de Arjona Toca la que sea Huevón Me la vas a ver Se nos muere Se nos muere Tenía una tía Tenía una tía Que lo sonaba todo el día Ok Si nos muere el amor Tiene fiebre de frío Se nos cayó la cabeza Cuando lo empujó el astillo Se enfermó de muerte El mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco Tiene ganas de morir ¡Oh, Dios mío! Ahora Manuel, ahora Manuel, ahora Manuel Tiene ganas de ser una secretaria amante en este momento ¡Cántate una, cántate una! Quiero ser una secretaria en una tasca con mi jefe ¡Ya! ¡Ey! En el mismo tono, en el mismo tono Porque casi todas están en el mismo tono Dale, dale, dale ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Yo iba a cantar otra cosa Todas están en FAQ Lo que te explicamos Todas están en FAQ Vamos aclarando el panorama Que pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Y hace más de un mes que no me tocas Y me tienes todo que sudo Todo el día Que busca el cielo Y encuentra el piso Todas están en FAQ Todas están como en el mismo tono Que bola, Jarjona, me jodiste Nombró otra Acompáñame en FAQ Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosas A tocarte sin rosas Y el reflejo de tu piel a contraluz Beberme el rojo Beberme el rojo Soy contigo Soy contigo Voy aquí, ve, viene Guau, cuántas pantaletas abajo en un solo segundo Fuiste tú Tenerte por la espalda tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes que dices también forman parte del paisaje Y no me veas así Y no me veas así Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Gasto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú No joda No joda Qué magia tiene Arjona Chicos Nunca me había sentido tan útil en una tarima De nada por todo lo que les estoy dando Porque yo sé que se están absorbiendo de mi talento para hacer esto De verdad que sí Muchas gracias Muchas gracias por eso Estoy vacilando full Ey, ey, vi un par de ustedes llorando No los voy a señalar Pero los vi Ok, vi un par diciendo Y que maldita sea Los voy a llamar hoy Ustedes saben quiénes son Yo los vi Me voy a quedar calladito Ok, perfecto Muchas de estas cosas pasan de verdad en un free cover Claro, totalmente La gente no se da cuenta, pero pasan Si, cantamos canciones Tiramos unos intros de Arjona, de Camila Hay libertad de expresión Se saben, se saben Musical por lo menos Se saben la canción de Somos tú y yo, de casualidad No, ok, perdón, sigamos adelante Porque me puedo poner loco A ti se lo sabe No, yo me puedo poner loco Pero yo soy Cheryl, yo soy Cheryl Miren No, no, no Está bien, queda poquito ¿Qué es eso? Un fondo blanquito ¿Qué es un fondo blanquito? ¿Qué es un fondo blanquito? ¿Qué es un fondo blanquito? No tienes nada, Raquel Coño, vale Y seguimos con el programa, ¿no? Me están dando ganas de pegándolo Oíste, Manuel Yo sabía que eso iba a pasar En Maracaibo En Maracaibo En Maracaibo Habla vos Lo que quiero beber es Me lo quiero pegar Disculpame, disculpame Yo viví en Caracas 5 años Y fue muy fuerte Cada vez que yo decía eso Wow Tú decías me lo quiero pegar Me lo quiero pegar Ya va, ya va Me lo quiero pegar en maracuchos ¿Qué quieres beber? Hay mucha huachafa Hay mucha huachafa Hay mucha huachafa Mira, no le digas eso a mi tío Tulio Porque no lo entiende así En Maracaibo es No lo entiende así ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a pegárnosla O sea, normal, normal Marico, te voy a meter preso por lo que acabas de decir Me pasó muchas veces Me pasó muchas veces, sí Por eso es que lo tenemos que separar Wow, wow, wow Por eso es que lo tenemos que separar Yo creo que en Maracaibo fuera de... De todo Qué locura, qué locura Ok Free cover favorito de Chompa Free cover favorito de Neck El favorito Que si tienen que borrar todos los videos del canal de YouTube Y solo se tiene que quedar un solo video ¿Cuál sería? Buena prueba Yo los borro todos Ya va Si yo tengo que... Si tengo una pistola en la cabeza Tengo una pistola en la cabeza Y tengo que borrar un video O sea, tengo que borrar y dejar uno solo Dada la condición de que tengo una pistola en la cabeza Yo borro todo Imagínate este carajo terminando contigo Y dejo el video de Raquel Y dejo el video de Raquel Ojo, ya va Escuchen Raquel Raquel es una free cover Entonces yo dejo el de nosotros Que es el de Raquel Como una flor Que mejor no hablemos más Y tú chompa, tú chompa Verga, yo no contaba con eso del chamo, pero... Yo iba a decir otro, pero Raquel me hizo seña Bueno... En verdad, no es por el chiste, está grabado Vean el video Mentira El de Raquel es increíble, obviamente Pero, pero... ¿Cuál es el tuyo, papi? No, pero yo sí me voy a sincerar Yo sí me voy a sincerar Yo quiero decir otro, yo quiero decir otro, pero dale Yo sí me voy a sincerar, claro que sí Papi, ¿cuál? No, yo creo que una de las cosas más... Yo creo que... Musicalmente hablando y de logro y de... Y que vaya que fue un reto Fue trabajar con el maestro Dylan Chester ¡Bien! No fue fácil, en especial para Máscara Para Máscara fue muy difícil Máscara, denle un aplauso a Máscara, por favor ¡Sí! ¡Ya! Él puso la cosa más cara Porque Máscara es el que hace... ¡Claro! Ya le pagaron... Ya le pagaron a Hila en el peo por Tordas, ya le pagaron esa plata Máscara, puso el negocio más caro Máscara Porque es más cara ¡Wow! O sea, él puso la cosa más cara ¡Wow! ¿Quieres ser guionista de Entregrados? ¡Eres buenísimo! ¡Pah! Yo puedo ser músico de Free Cover también ¿Qué vamos a hacer? ¡Wow! ¡Eres buenísimo! Yo soy buenísimo, yo soy buenísimo ahorita Miren chicos, ok Y por acá un favorito, un favorito tú Raquel Un favorito para aquí Un rapidito, un rapidito aquí por acá Ruby Ruby Pérez Mi favorito es Karen Martelo ¡Que no ha salido! ¡Que no ha salido! ¡Hazme olvidarla! ¡Hazme olvidarla por favor! ¡Hazme olvidarla! ¡Hazme sentir! ¡Oh wow! Así ven lo difícil que fue ese Pero es que Marico, la voz de Karen es una locura La voz de Karen Martelo Martelo, claro Y la de Ruby también ¡Claro! Marico, eso está en el cielo ¡Hazme olvidarla! Muy gracias por la aclaración Mira, mi favorito Mi favorito es el de Ruby Mi favorito es el de Ruby Pero el de mi hijo es el de Eddie Herrera Le encanta ¡Ey! ¡Qué chulería! ¡Qué chulería! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Un año y medio Saludos ¿Y qué hace tu hijo escuchando a dormir junticos en un año y medio? ¡Está rarísimo Marico! ¡Lo estoy entrenando! ¡Está rarísimo! ¡Rarísimo! Y la canta Raquel ¡Está raro! Cuidado la canto yo Lo estoy entrenando Lo estoy entrenando ¡Abrazar! ¡Abrazar! Pero miren chicos ¡Chicos! ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Miren, les tengo un regalo muchachos Les tengo un regalo que voy a sacar en este momento Es un regalo cortesía del equipo de Entregrados Y también en colaboración con la gente de Paisa No se hagan los Paisa ¿Conocen Paisa? ¿Los quesos Paisa? Una locura Fíjense que hicimos con Paisa Nos metimos en Youtube Recolectamos todo el queso que le tienen a Raquel Y con ese queso hicimos un arbolito que vamos a poner en tarima ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el arbolito de queso! ¡Wow! ¡Cortesía de Paisa! ¡Mira Raquel! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Wow! Y esto es un regalo de parte bueno de Entregrados Y también de Paisa para ustedes muchachos Agarra uno por acá Agarra uno por acá Y adentro del Jogorro Hay un regalito para ustedes Y bueno aquí tenemos este regalo de queso Paisa ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? A ver ¿O qué? Una franelita para ustedes Para que se vayan para la caja ¡Feliz Viviembre y un próspero ratón nuevo! ¡Mira qué belleza! ¿Vale? ¡Mira qué belleza! ¡Gracias a los mojones de Paisa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El queso! Ya tengo mi pijama de Navidad el 25 ¿Oíste? Ya esta es la mía Falta el mono Falta el mono A mí me gusta para dormir Todo este queso de Paisa es comestible Y que mi novio me lo vea pues A mí me gusta para 3.000 Todo este arbolito es comestible A diferencia de los comentarios que le dejan a Raquel ¿no? Entonces este sí Muchas gracias Manuel de verdad Increíble está la franela A ustedes muchachos Ustedes y también a Paisa Por el apoyo en esta temporada Y en este episodio navideño ¿Qué te paisa vos? Claro ¿Quieres un quesito? Un quesito Raquel Un muchacho dale Bueno es que me da Te lo voy a dar El quesito de ella Mira agarra aquí pues Comparte ahí ok No te comas el palito O sea ahí no se daño mosca Yo no voy a comer de este queso Porque ese queso no es mío Es mío Ese queso es de otra gente Es verdad verdad Chicos ha llegado el momento de hacer coger, cazar y matar en esta verga Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo tengo miedo también Coger, cazar y matar Ayacas Pan de jamón, pernil Ahí lo dejo Estamos en navidad Estamos en navidad Yo mato Yo mato Que le dicen que te lo tomaste en serio Ayaca pan de jamón Este chamo de vaina me separa y me da un coñazo Que qué te pasa vale, tú eres estúpido Ayaca pan de jamón Marisco Marisco yo he visto Pernil Yo he visto los entregrados Yo soy fanático de entregrados Mato el pernil Y de verdad esto es inhumano Marisco cómo vas a Cómo vas a mandar a eliminar O la yaca o el pan de jamón Esto es una trampa Esto nos van a meter presos Cámara escondida Cómo es esto Cómo es la pregunta para ver Pan de jamón Ayaca, pernil Te voy a ayudar Yo voy a empezar Yo mato al pan de jamón Yo también ¿Por qué? Porque esa vaina es un cachito que se superó Muérete Por eso Está fácil Facilito ¿Qué pasa ahí? Me cojo la yaca ¿Por qué? Porque no es para todos los días Es para de vez en cuando Con toda la vida Eso Ahora con el pernil El cochino me caso Dámelo todo Ya respondí por ustedes Pendejo pues ¿Qué más quieren? Yo... Bueno, yo me caso con el... Yo me caso con el pernil Que es lo que se puede consumir Todo el año Con arepita Con tal Me cojo la yaca Porque es una cosa ¿Sabes? De vez en cuando Y el pan de jamón No lo puedo matar O sea, yo puedo fingir su muerte Puedo fingir un velorio y todo Y lo mato escondido pues Pero ahí vas a estar ¿Qué dices vos, señor Chompa? Yo mato la ensalada No hay ensalada, papi Está ahí rascado No hay ensalada No, lo que pasa es que Quedé desescociado cuando dijo lo de la ensalada Disculpen Pan de jamón Pan de jamón, ayaca Papi B, papi B Y pernil Y pernil Papi, papi es pernil, ayaca y pan, papi Quiero que quede claro que no me gusta la ensalada De gallina ni nada Ok, yo mato el pan de jamón Eso, claro Me caso con el pernil Exactamente Y me cojo la yaca Que la yaca hay que cogesela Claro Con mayonesa El que no coja yaca me avisa Me avisa Válido, válido, lo paso, lo paso Siguiente Eso es un bollo Coger, cazar y matar Coger, cazar y matar Snacks maracuchos Pastelitos maracuchos Agüita de sapo Y mandocas Yo voy a empezar de una vez Mato la mandoca De una Yo también, yo también Mato la mandoca Fuera la mandoca, no sirve para nada No sirve para nada Eso es masa, eso es masa Ajá Me cojo las agüitas de sapo Exacto Y me caso con los pastelitos Claro Saben que los pastelitos maracuchos Los quieren burda ustedes los maracuchos De papa con queso Y uno, como el caraqueño foráneo Piensa que el patacón es la locura de Maracaibo Y ustedes hay que... No, un pastelito Es normal el patacón ¿Por qué no quieren tanto el patacón ustedes? ¿Qué pasa? No es que no lo queremos Es que el pastelito es mejor El patacón es para coger Eso es un tema El patacón es para cogerlo Es para cogerlo Manuel, eso es un tema como la política Entrar ahí con Maracucho es un tema muy amplio No, no, ya veo que nos vamos allá Pero vamos a seguir, vamos a seguir Coger, cazar y matar El pollo brito Jorge Luis Chacín Felipe Peláez Muy fácil, muy fácil Dale, pues Yo me caso con Jorge Luis Chacín Me caso con él ¿Cómo? Yo me caso con Jorge Luis Chacín Me cojo Al pollo brito Y mato a Felipe Peláez Ten en cuenta que si el pollo te coge te preña Porque él es muy fértil Tiene como siete hijos Él te coge y te preña Un saludo para el pollo brito Pollo Derga pollo, wow Cuando el pollo vea este programa Cuando el pollo vea este programa, Dios mío ¿Sabes por qué? Porque la humanidad nunca se va a acabar Porque existen el pollo brito y Nacho la criatura Entre esos dos huevos Repoblamos la humanidad facilito, compadre Yo te quiero decir una cosa Decime papi Tengo un sueño en la vida ¿Qué es papi? Mi meta Mi meta y mi sueño ahorita Decime Si yo logro esto, yo me voy a sentir Realizado pues Ajá Ir a hacer pipí Déjame terminar de coger, casar y matar Lo que pasa es que el chavo tiene un problema con eso Yo se los dije, yo se los dije Coger, casar y matar Juan Miguel Ronald Borjas Víctor Muñoz Yo me caso con Ronald Borja Claro, totalmente hermano Me cojo a A Juan Miguel Y mato a Víctor Muñoz Yo también Yo me caso con Ronald Me cojo a Juan Miguel Y mato a Víctor Víctor tiene un problema Bueno, el que yo conozco, capaz ustedes conocen más Pero Víctor, se rájete de acachetada No me gusta Ve, yo te voy a decir una cosa Mano suelta Víctor se rájete de acachetada Mira Víctor Muñoz Tú lo vieras, el bicho rascado parece un tío borracho pegándote Y después se monta en tarima Tú eres lo que yo más quiero Ay, que no jode Víctor Muñoz Eres un coño de tu madre, vale Bueno, Ronald sabe que yo me quiero casar con él Juan Miguel sabe que él es una aventura Y Víctor Muñoz sabe que ni nos conocemos, o sea Ok, chicos, a ver, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Están vacilando? No, papi Están viendo eso, ¿no? Están viendo eso, ¿no? La parte que dice marico el que lo lea Marico el que lo lea Miren, vamos a meterle un flowcito entonces, vale Miren, muchachos Vamos a meterle musiquita un rato, pues Antes de que se acabe la locura Nos podemos quedar hablando paja, pero vamos a hacer musiquita ¿Qué queréis vos, papi? Papi, la charrasca Papi, la charrasca Papi, la charrasca, para ser gaitica Papi, papi, pásale la charrasca, papi el trompetista Papi, papi, hace falta la charrasca Papi, papi, el trompetista Que tono, que tono Yo le marco máscara ¿Qué? Sí, en esta me vas a ayudar En esta me vas a ayudar Ahí viene la tuya ¿Cómo hice la palmita? A ver Viene la tuya, viene la tuya Pendiente Máscara Hago las dos No, pues la voy a cagar No, vas a cantar, vas a cantar Suelta eso Vendí este Manuela Este va a ser el free cover de Manuel Dale eso a Raquel, dale eso a Raquel Suéltala a la huevo Ay, chingi, vamos Arriba, nena Esto es free cover En entregrado Quisiera tener ahorita De tu sentir los antojos Quisiera tener ahorita Ayúdame De tu sentir los antojos Besarte en un labio rojo Sin morderte la boquita Besarte en un labio rojo Sin morderte la boquita Conocí una moza Que una persona va a verla no más De fiel, de fiel Tampres caídos Arran como florecitas Resincortan Me prendo enseguida Con esos ojos no digas más Y es, y es De la consentida De todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Yo no soy la corte Caballero más La prendería Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Que una cosa Con la corte Caballero más La prendería Yo siento reñar de celos Al ver que todo la cosa Dame una peraza moza Mira que si no me muero Te pasé una moza Que te impresiona Va a verla no más No más Hueva Eh, eh, eh La palmita, la palmita Arriba la mano Eh, 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 eh En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Amparito 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 Eh, eh Amparito Eh, eh Te burlaste del negrito Te tomara el cuchito Amparito Eh, eh Amparito Ay, mira que te creíte mujer buena Pero te fuiste a Cartagena Amparito 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 Estaba pensando Que estaba buscando Por toda Colombia Te estaba esperando Porque pensaba Que me idolatrabas con el corazón Amparito Amparito Baila con soltura Porque tiene ese ritmo Mi hermano Y que dice Que el venezolano Como mueve duro esa cintura Amparito Baila con soltura Porque tiene ese ritmo Mi hermano Y que dice Óyeme que el venezolano Como mueve duro esa cintura Amparito Amparito Ayúdame Amparito Amparito Ahí te burlaste Dele grito De tu maracuchito Amparito 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 Ay, mira que te creíte mujer buena Pero te fuiste a Cartagena Amparito 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 Estaba pensando Que estaba buscando Por toda Colombia Estaba esperando Por todo Porque yo pensaba Que me idolatraba Con el corazón Y la palmita que Cha, 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 cha Arriba, arriba, arriba entregrado Amparito 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 Te burlaste de le grito De tu maracuchito Amparito 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 Ay, mira que te creíte mujer buena Pero te fuiste a Cartagena Amparito 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 Estaba pensando Que estaba buscando Por toda Colombia Te estaba esperando Porque yo pensaba Que me idolatraba Con el corazón extremo Me afin de llegar Arriba, arriba, arriba Que la estar pasando bien Guau 交halten espérate empieza la Cinco minutos para las once Que es que podemos hacer ruido Chicos, la partimos, chicos No fue nada, pero Las coñetamos ahorita Y ahora viene el momento Ahora viene el gran momento Manuel De que hagas tu fricobre, vale Vamos a hacerlo, podemos hacerlo ya Vamos a hacerlo de una Ok Déjame decirte que voy para la batería Wow No sé qué va a pasar Pero me estoy haciendo pipí como nega hace rato Yo también, pero tenemos cinco minutos para hacer esto Vamos a reventar este peo Me voy a tapar la nariz One, two Pues la suerte no es loca frente a frente aquí hoy Sé que no has venido sola, yo tampoco lo soy Sé que no nos cancelamos a nuestro pedro casual Yo sé bien que está mal, yo sé bien que está mal Con la música tan alta no hay comunicación Pero vamos a algún sitio donde estemos mejor Pero no te agradecemos en este terreno social Puedes ver que me brillan los ojos Me veo diez minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro asunto innecesario No soporto tener de lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre el cambio sin destino de los sanitarios Prohibido si tú sientes lo que siento Nosotros jóvenes en vos en el momento ¡Ahí Alcazales en la casa! ¡El enano! Through care, through thieves, I take one leg, you're right, that's it. Always, I know, you'll be at my show. Tuality, waiting, no means to leave me. Say it so, I will not go, turn the lights off, bury me. Tuality, waiting, no means to leave me. Aplausos para frico vercoño de la madre Acierra que sales en la casa, el enano Verónica, donde quiera que estés Tengo más de cuatro días en la casa sin salir De fumar y dormir, acierra que sales Empiezo a sentirme encerrado Quizás se pueda despegarme del televisor Meterme en el ascensor Acierra escena un poco mejor Y bien sabes que soy del tipo callado Ya te lo he demostrado, así es que Comienza mi interrogación Yo sé que tienes derecho mucho más que sexo Por eso te pido perdón Siempre estoy diciendo Todo tienes un momento Tiempo Debo esperar un día más Tiempo se ha pasado Tiempo se ha pasado Tiempo se ha esperado demasiado Y me sorprende Darte cuenta que aún estás Tuego se ha pasado Tiempo se ha pasado Entreventar un amb motor Digo Lo único que tengo, ¿qué más puedo dar? Acuérdate, Verónica, Respuente todo de existir Algún modo en que yo te pueda apagar ¡Fuerte aplauso! ¡Aplauso para Free Cover, muchachos! ¡Sí! Miami, ¿cómo lo están pasando? ¡Bien! Miren, estamos retrasados, yo no quiero perder tiempo Tráiganme la Torre Curda Tráiganme la Torre Curda, versión navideña ¡Sí! ¡Sí! ¡Tráganla, pues! No, o sea, las voy a compartir en una historia Pero no es una historia de su nombre, sí, por supuesto ¡Wow! ¡Wow! ¡Amanuelio! ¡Avenido ebrio! ¡Elegante e ilegal en New York! ¡Oh! ¡Amanuelio! ¡Amanegue! ¡Ama Puerto Piriteña! Dice, ha venido, ha venido ebrio Chicos, vamos a jugar en la Torre Curda Una ficha, una penitencia Empieza el señor Nega Nega Papi, papi, papi ve, papi ¿Qué va a pasar? Papi, papi vos sacas una ficha Papi vos sacas una ficha, papi Y cada ficha, papi, tiene una penitencia El que la tumbe es fondo blanco, por cierto El que la tumbe es fondo blanco Lo diplomático Dos veces, porque la gente me hizo tomar y la... Me hizo tomar otra vez, no sería mejor ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí estoy, ve! ¡Aquí estoy, ve! ¡Ay, aquí dice algo, huevón! Yo nunca... Ya va, pero ya estamos... ¿Este es el programa? Ok, yo nunca... ¡Ey, gente! Silencio, por favor Estamos en un programa serio Yo nunca he pasado un 24, 25 o 31 de diciembre o primero de enero En la playa Bebes, bebes y la pones arriba, sencillito Pero bebo si qué Si nunca... Si lo has hecho, marico, obviamente Si lo he hecho Bebes y la pones arriba y ponla arriba y ponla arriba Y ahora viene Chompa Saca... El que la tumbe es fondo blanco Moja que la mesa es tan déble Papi... Papi esta... Papi ve la sacada... Papi salió facilito, papi Papi... Papi salió tan facilita El niño Jesús acaba de llegar de Carúpano y te trajo un shot de ron Trágale un shot de ron Wow Directamente de Carúpano a Chompa Gracias Shot de ron pa Chompa Sí Gracias, niño Jesús Shot de ron pa Chompa Mira, Chompa, ponlo aquí arriba Yo sabía que no debí creer en él Mira, aquí está Papi... Papi vergación pone lo que arriba A poner a vos Ok, shot pa pa Chompa, shot pa Chompa Chot pa Chot pa Chot pa Dale Eso Ok, voy yo Sí, señor No Yo te voy a decir una cosa Papi, papi, papi Tan que me la tumban, papi moviéndose Papi, pero estás hablando entre... O sea... Yo te voy a decir una cosa Papi, papi, mira como sacó esta, papi Está hablando entre Karen Martelo y Coñera Tanfaría Saludos para dos hermanos de nosotros Llegó el espíritu de la Navidad A ver... Tómate un sorbo de todos los vasos de la mesa Tiene mucha pepsi, que divino Mira, menos pepsi marrón, ok Ok No, porque te voy a decir una cosa... Vodka sabe a prepago Dame que voy a tomar los... de todos voy a tomar esta mierda Dame tú acá también, marico, dame acá Sería justicia Sería justicia Porque yo vine por un programa que me invitaron supuestamente Con un miedo Sabe culo Y una psicosis de que yo iba a... Ese será súper culo No... Papi, te está rico, papi Papi, papi ya va... Armando Albornoz Jesús Villasmil Hernán Portillo Papi, vergación pa'l coño No... Vergación pa'l coño no... Eso te... Eso te quita la visa Raquel Bustamante Te anula la visa Papi, vergación Jamás juntos Ok, chicos, regla maracucha Vergación y pa'l coño no van juntos Jamás, jamás, por favor Just... Just vergación Jamás Ya va, pero ya va, mientras me voy tomando esto Sácate una ficha, Neck, que te toca a ti Carlos Parra, chupón No, tómatelo Carlos Parra El único que está tomando whisky, míramelo Vamos con César Obracho El protector Es César Obracho Es César Obracho Es César Obracho César Obracho Es César Obracho El protector Agua y rascada, papi, ¿cómo son? Ay, Dios mío Vamos con... José Ferrer Pokémon Soy valiente, no jodas ¿Ve? Mira los whiskyeros están por este lado Ganó el trago acá del pana Ajá, y me saqué la... Me saqué la ficha Máscara, máscara Pues es un trago, pues es un trago Shhh... 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 le toca chompa papi ya lo sacaste ya lo saqué papi ¿qué dice? cultura chupística de villancicos navideños ¿qué significa esto? ok tenemos que decir un villancico navideño cada uno el que si quede sin villancicos pierde arranca si la virgen fuera andina y sanse de los llanos con mi burrito sabanero voy camino de ver voy yo voy yo niño lindo ante ti me rindo viene negra continúa si hasta que alguien se quede sin villancicos no no le eches paz no ese no cuenta como villancico claro que si cuenta como villancico ese es gringo bueno pero ajá no vale san jose de los llanos ya se pasó si la virgen fuera andina y san jose de los llanos ya pasó ya pasó bebe 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 por la arriba bebe por la arriba viene chompa bebe por la arriba viene chompa por la arriba Nick please no quiero decir algo papi pero pone la ficha eso papi 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 vergación papi vergación y no pa'l coño no no pa'l coño yo quiero yo quiero decir algo pero a más chompa pues chompa dale bebe si sacaste las maletas a pasear el 31 pero no terminaste viajando todo el año bebe yo quiero decir algo bebe por la arriba por la arriba chompita que quieres decir tú Nick tienes algo entre pecho y espalda este chavo está ebrio yo no tengo trago y me invitaron para un show que es de tragos traigale refiléale aquí a Nick por favor que el hombre está picado somos dos donde supuestamente el host es el que bebe y es el que rasca a la gente y me parece que Manuel se va a ir somos muchos mal y nosotros super bien ¿qué dice eso? somos muchos los maracuchos tenemos otra educación para tomar papi déjame leer la ficha papi si tienes si tienes una pareja estable con quien pasar navidades bebete un shot en nombre de quienes no tienen tráeme el shot no tengo shot tráeme el shot me sabes a culo tráemelo dale Nick mientras me entran el shot viene Nick dale Nick tráeme el shot que me voy a bañar en la piscina wow voy aquí Nick el shot es para mí disculpa tráeme el shot Gaspar y Baltasar wow wow el hombre está on fire ya va Nick el shot era para mí el shot era para mí ¿cómo te llamas y vos? Ismael Ismael yo pensaba que esta era otra clase de programa donde me iban a dar licor pensaba yo wow se está poniendo irrespetuoso se está poniendo feo sí 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 ¿qué le pasa al neutro chori de Maracay que se cree? ahí viene ahí viene estoy rascado ay papi a ver si hace hay magia recita la tercera estrofa del himno de Venezuela sin equivocarte o bebe sí ya sabemos que esta penitencia no es navideña wow ¿cuál es la tercera estrofa del himno nacional? marico que te la canto que te la canto respetando abajo cadenas abajo cadenas gritaba el señor unidas con lazos 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 que el cielo formó que el cielo formó la América toda existe nación y desde el epilio levanta la voz seguid el ejemplo que maracaibo dio seguid el ejemplo que maracaibo dio que maracaibo dio creo que así no es creo creo que había que tomar un fondo blanco dígalo pero ya ellos se tomaron el fondo blanco falto solo yo falto yo solamente tomate fondo blanco estamos en vivo yo me lo tomo pero hay gente presente chompa ve sacando tu ficha valiente profesional hermano ay lo tumbó lo tumbó lo tumbó lo tumbó lo tumbó yo lo vi quien lo tumbó coño no lo vi neg no yo lo voy a decir aquí neg acaba de destacar que el chamo tiene como 10 años ahorita si neg estamos en la piñata la piñata estamos en una piñata no voy a decir una vaina neg acabo el juego neg por mal borracho y tumba la torre kurda fondo blanco por mal borracho por mal borracho vamos vámonos esto es tan sapo tan lambo ey neg por sapo marita ya va vos me viste por sapo no sé vos me viste yo lo vi vos me viste vos me viste yo si lo vi yo lo vi papi yo si lo vi papi bebetelo papi dale fondo blanco dale papi verga si un bebetelo papi mariana estáis viendo fondo blanco fondo blanco ayúdame fondo blanco dale doy un cocotazo doy un cocotazo fondo blanco fondo blanco fondo blanco yo me lo voy a tomar yo me lo voy a tomar pero yo estoy haciendo un drama un drama solamente para la película pero esto no es nada o sea papi bebetelo papi 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 verga si un bebetelo apenas vamos por la segunda pregunta shot vamos a hablar huevonas de de gracias que pasa esta pregunta shot es especial porque viene con shot pero también viene lo están preparando responden y beben responden o beben mejor dicho esta pregunta vamos a cortar otra vez vamos a cortar todo que vamos a dejar en principio chicos esta segunda pregunta shot viene con alcohol por supuesto pero también viene con ayaca con mayonesa mamá huevos entonces o responden o se toman el shot y aparte comen ayaca con mayonesa wow ni siquiera lo puedo ver tráiganme los shots por favor también shot y ayaca con mayonesa graba graba tráiganme mostaza mostaza yo quiero que tú sepas papi papi eso es una delicia papi hoy vino el equipo de integrados y el equipo de free cover entonces el equipo de free cover que me da un close up de la yaca con la yaca con mayonesa por favor un aplauso para Rosangel Montiel si señor una de las una de las videógrafas una de las reinas del free cover la mejor by the way coño pero la única mujer en el equipo de video tírenle algo a Ricardo que es bellísimo también también hermoso hashtag Ricardo Montiel miren el esposo miren al esposo una vaina hermosísima no no en serio en serio ok segunda pregunta shot para free cover a ver segunda pregunta shot para free cover Daniel Alejandro Neg Chompa a ver nos encontramos haciendo una presentación con parte de lo que son su crew más cercano más directo con ustedes a la hora de hacer sus sesiones chicos de todos los integrantes de free cover que están en este momento en tarima ¿cuál es el más prescindible y por qué? no Marito de todos los músicos que están en tarima en este momento ¿cuál es el más prescindible y por qué razón? ya va ya va yo quiero decir ya va ya va yo quiero decir una cosa yo no cuento esta pregunta esta pregunta la va a responder Chompa wow vamos a beber vale vamos a beber pero beber y de yaca con mayonesa primero bebemos primero bebemos no papi yo créeme que yo me bebo lo que sea menos probar esa mardita yaca con mayonesa papi vos vas a ir a probar esta verga papi eso es lo peor que hay dale pues mierda es este marico es este me regañó claro horrible ya sabe one shot one shot eso que horrible ay yo no perdí yo no perdí yo no perdí papi papi claro que perdiste claro que perdiste no respondieron guaca la vergación que horrible no respondieron tienen que beber y comer coño que rico guácala marico que feo mardita mayonesa tan zorra que feo muchachos live reaction de chompa probando yaca con mayonesa no 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 vamos vamos yo prefiero tráeme todos los todos los que hayan no respondiste no 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 respondiste tenis que comer no 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 ah respondo respondo claro o responde yo con may respondo dale pues ok el más prescindible de free cover ahorita hoy no cuento yo huevón en esta presentación tan importante para nosotros y nuevamente gracias a manuel por la invitación no no cuento yo te voy a dar a llaca voy a ya va ya va voy aquí voy aquí chicos yo no cuento lo voy a decir una vez confía en mi mira como te llama mira como te llama el más prescindible para nosotros en este momento es máscara ya va ya va ya va ya va ya va hoy hoy te voy a aplicar te voy a aplicar déjame aplicarte déjame aplicarte yo lo explico yo lo explico explícale vos explícale vos como te explico porque el perico debajo del pico pueda comer ok wow como te explico que el perico con un pico debajo del menos porque es arrecho me faltó eso ah bueno wow vos me entendiste que fuerte déjame la aquí que me la como ahorita déjame la aquí el máscara viniendo para acá hermano lo chocaron está vivo de verga de verdad esto es en serio máscara chocó máscara chocó y como no se terminó morir en accidente lo mataste tú ahorita claro claro no no le estamos rezando el novenario Ness dejó el teléfono en el Uber y máscara chocó le estamos rezando el novenario en este momento ya va yo voy a responder yo voy a responder no hay músico prescindible en free cover exacto eso es verdad porque cada músico cada músico no es que lo llamamos para que tocara con nosotros cada músico es porque ha estado con nosotros desde hace muchos años no hay ningún músico nuevo en free cover no existe papi pero sentate papi Raquel tiene Raquel tiene más de 10 años Hernán tiene más de 10 años máscara tiene más de 10 años papi sentate papi entonces que chompa coma allá armando mayonesa ay Dios mío wow gracias eso es lo que hace el alcohol no tomen no tomen alcohol por favor chicos de free cover ¿quién es? ¿quién es? la persona más famosa que tienen en su whatsapp bueno mejor dicho el carajo del uber que tiene en tu teléfono ¿cuál es la persona más famosa que él tiene ahí? vergación ¿quién es la persona más famosa que tienen en su whatsapp? marico ya estaba ya castadillo marico eh a ver a ver eso marico no te puede gustar eso lo que pasa es que esa cochinada lo que pasa es que ya va es subjetivo o sea más famoso con respecto a quién Nick ¿por qué lo haces tan difícil? yo no sé en verdad ya va yo no sé en verdad o sea estoy pensando marico yo tengo a ojo no porque tenga muchos amigos famosos no sé no los veo famosos lo que pasa es que no sé cuál es más famoso ¿me explico? tengo a Nacho la criatura a Nacho Nacho cuenta Nacho cuenta claro que cuenta marico es muy famoso claro por Dios Nacho the creature de la criatura tengo a Ricardo Montiel no yo tengo a Eddie Herrera yo tengo a Eddie Herrera yo tengo a Eddie Herrera a Rubi Pérez y Lancheta y Lancheta también pero tengo un número que no sé si es el de ahorita tenemos ahí Lanchester ojalá que eso no ojalá que cuando pasaba yo la vi cuando venía ya yo no tengo miedo ojalá que no sea tequila damas y caballeros ha llegado el momento de hacer el último juego de este programa van pendientes sí o qué tequila a ver este juego que viene es cortesía de los panes de micasino.com muchas gracias a micasino.com micasino.com hacemos el jingle chicos micasino.com es una casa de apuestas online para que apuestes de deportes de juegos de todo lo que quieras van pendientes chicos y si se registran en este momento en micasino.com la gente de micasino.com si tú te registras y depositas una platica te la duplica papá te la duplica te la duplica ¿cómo así? papi tú metes 100 te dan 200 hasta 150 de 150 en adelante no te pases pero pones 150 te dan 300 micasino.com para que apuestes lo que les dé la gana y se meten en una platica pendientes ¿sí o no? para duplicar lo que sea es una casa de apuestas una plataforma tipo casino online donde pueden hacer lo que quieran micasino.com ahora bien ok aquí hay una pepa mira fea aquí hay una pepa aquí hay una pepa hay una ruleta voy a empezar yo lo que me salga tráiganme una cámara móvil acá también una cámara para acá para que me graben esto la que sea ¿quién es el más rápido? yo le voy a grabar pero en baja calidad oye ya me dijo que no que no está ok vámonos voy yo primero a ver qué sale hacemos dos cada uno a ver a ver a ver qué sale micasino.com muchachos verga le di burda duro papi papi le di durísimo que voy vieja papi 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 mira lo que tarda te queda bien te queda bien ok tenemos la número 10 la número 10 10 10 10 10 aquí viene la 10 ok 10 saco papelito que está la 10 confiesa quién es el más palo de agua de free cover o bebe qué es palo de agua qué es palo de agua palo de agua es que le cae a todo el mundo yovinita sí yovinita yovinita muy fácil muy fácil quién es el yovinita ajá quién es yovinita no importa quién esté no importa quién está más baboso que Piedra Río Carlos Parra a la vez el bajista el bajista no el bajista de hoy no no ya va ya va ya va ya va ya va ya va papi yo te vi cantando Arjona yo le creo claro bueno y porque tiene anemia de besos tiene cáncer de frío obvio dale tú chompa 14 de pasado shot de vodka vámonos ajá y qué es esto qué tengo que leer la leo yo o la lees tú oh wow qué dice qué dice chompa alguien del público se bebe su fondo blanco quién elígelo tú elígelo tú vamos vamos Daniel tocayo fondo blanco dale coño eso es la representación de Orlando hermano eso miren chicos estamos bien estamos bien chicos gracias por haber venido gracias por beber gracias por disfrutar con nosotros pero les tengo que decir que llegó el momento de hacer la última pregunta shot de esta mamá huevada damele más damele más batio damele más batio última pregunta shot para free cover sí la vi perdóname tú la viste la viste última pregunta shot para free cover y terminamos este pedo por el día de hoy cuál es el artista con el que hayan grabado free cover y en su opinión ha sido el peor de todos yo voy a responder mucho eso también oh wow se puede tomar de verdad no 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 piénsalo piénsalo no no lo voy a pensar no lo tengo que pensar porque es la verdad lo que voy a decir es la verdad de verdad oh wow de verdad I'm scared de verdad de todos los que han pasado por free cover desde el día uno ninguno ha sido malo no 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 ninguno ha sido malo ninguno la peor ha sido Raquel lo juro por Dios yo ya 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 tomó bebete aquí bebe aquí papi vámonos de verdad entonces bebe bebe chompa porque no respondiste bebe porque no respondiste vámonos salud acá salud Miami salud salud en verdad ninguno ha sido malo todos han sido increíbles chicos de esta manera muy apresurado muy acabatrapo como suele ser entregrados les quiero dar las gracias por venir el día de hoy porque terminamos este peo gracias por venir buenas noches la pasamos de puta madre estos fanos son free cover talento nacional partiendo haciendo lo que hace música y caña que jode también despedimos con algo de música ¿les parece? si vamos a despedir con musiquita y terminamos este peo en que tono vamos a hacerlo en si bemol en re la última pues para despedir este peo yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que me vas a llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste dale Manuel y aquí tendrás a quemar con dinero con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda duro pero sigo siendo el rey ¡Frigo de entregrado! Buenas noches gracias por venir a entregrado pero la han pasado bien ¡Gracias!